Hoy nos encontramos en el Thin Halls y este es el sexto año consecutivo que la representante Janet Cruz realiza esta feria de trabajos y es una de las más importantes en el área de la Bahía de Tampa. Vamos a dar un recorrido y vamos a ver qué compañías y quiénes son las personas que están buscando empleo. Vamos a ver. Amigos, nos encontramos con el señor Carlos Ramos, él trabaja para la oficina de la representante Janet Cruz, quien organiza esta feria de trabajo todos los años durante los últimos seis años. Carlos, bienvenido, muchísimas gracias. ¿Cuántas personas esperan ustedes que lleguen hoy? Como 1.200, 1.200 personas que van a venir aquí entre las cuatro horas que nosotros tenemos abiertas las puertas. ¿Ustedes piensan que esta feria es efectiva tanto para los empleadores como para las personas que están buscando trabajo? Sí, cómo no, ese es el sexto año que nosotros hacemos esta feria de trabajo y seguimos con muchas personas en cada feria y yo pienso que hoy va a ser la más personas que tenemos en una feria en los seis años y eso es algo para que tú veas que hoy es un día muy importante para la comunidad. Me parece una gran oportunidad para la gente que está buscando empleo. Todas las personas deberían aprovechar el venir a esta feria ya que hay mucha gente que no está empleada en este momento y es una gran oportunidad para que vengan y la feria está estupenda y ahí, los invito para que vengan. Está bueno lo que está haciendo Janet Cruz para la gente latina y la comunidad aquí para traer más trabajo para la gente de nosotros. Sí, está muy buena la feria, se cubre mis expectativas y me imagino que de todas las personas que estén aquí también. A mí me parece muy bien la feria, encantado de ver tantas personas buscando trabajo y empleadores buscando personajes. Amigos, y esto fue todo por mi parte desde el Higgins Halls aquí en la ciudad de Tampa donde la representante Janet Cruz ofreció una vez más por sexto año consecutivo la famosa feria del trabajo ofreciendo así muchas oportunidades tanto a los empleadores como a las personas que están desempleadas. Es todo por mi parte, le reportó Clara Tavares.